Los cambios en el mundo de los medios son cada vez más vertiginosos, innovadores. Por eso en Argentores quisimos aprovecharlos precisamente para mejorar y optimizar la comunicación con nuestra comunidad, los socios. Y en ese sentido hemos implementado una serie de mejoras como la innovación no solo en diseños sino en contenidos de nuestra página web. Porque es nuestra obligación y nuestro compromiso informar a nuestra comunidad los avances de la gestión que estamos llevando adelante. Y precisamente a partir de esa necesidad fundamental de la gestión es que utilizamos los recursos a nuestro alcance a través de la página web o sea a través de internet. Para ello comenzamos con la incorporación de material de videos de producción propia sumamos audio y además redimensionamos el espacio que merece la imagen, la fotografía. Además realizamos un tour virtual de nuestra sede y agregamos nuevas secciones con contenido periodístico y documental tales como obra en construcción, un espacio dedicado a entrevistas a autores que nos hablan de la creación de sus obras y la sección palabra de autor o autora según el caso en el que rescatamos el valor del testimonio de grandes creadores del cine la radio, el teatro y la televisión. Pero la idea es seguir mejorando cada vez más nuestra comunicación. Por eso esta nueva página que presentamos hoy es sólo un paso más en ese camino. La nueva página web de Argentores cuenta con un rediseño gráfico integral en el que se combinan de un modo equilibrado la información institucional que pueden necesitar nuestros socios y los autores en general con una sección de noticias que refleja las novedades cotidianas de la entidad. Este diseño brinda mayor dinamismo a la navegación lo que permite una mayor cantidad de noticias y asuntos institucionales. Argentores es una entidad dinámica y esta característica se verá reflejada en nuestra página. Todos los consejos profesionales cuentan con un lugar destacado en la web y quien la visite podrá acceder a cualquiera de ellos en todo momento porque sin importar dónde uno se encuentre navegando el menú de acceso a los consejos estará siempre presente. También la información institucional que puedan necesitar los autores estará más accesible que nunca con menús siempre en pantalla. Además, se han reformulado la sección de noticias con un diseño más dinámico que hace más amena su navegación. En este sentido, se incluyeron videos, galerías de fotografías y audios fortaleciendo el contenido multimedial en la comunicación. Se han incorporado además las redes sociales a la web para poder compartir noticias e información útil de la página a través de Facebook, Twitter, WhatsApp o correo electrónico de un modo simple. Otro aspecto que se tuvo en cuenta en el nuevo diseño fue facilitar la lectura para lo que se incorporó la posibilidad de ampliar el tamaño del texto o incluso imprimir un artículo para leer en papel. En la página principal de Argentores continúan presentes los accesos a la cuenta corriente de nuestros socios así como al webmail de la entidad y la sección Infopagos. Esperamos que disfruten de nuestra nueva página web.